Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de febrero del año 2017 al domingo 5 de marzo del año 2017. No es increíble que ya haya casi finalizado el mes de febrero. Bueno, para mí este año, como todos los anteriores, se me han pasado volando. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales y ha sido fiel a este canal. Sin ustedes, Adamás, bienestar holístico no sería lo que es hoy en día. Y bueno, quiero al igual agradecerle al mes saliente, al mes de febrero, por todas sus experiencias y darle las gracias al mes de marzo por las experiencias que van a llegar. Entonces, bueno, si gustas acompañarme, extiende tus brazos, abre tu corazón, abre tu pecho y decreta febrero infinitas gracias por todas las experiencias que me has brindado. Marzo, bienvenida eres y bienvenidas son las experiencias que me brindas en este mes. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Learning Virtue, que son estas de acá. Y escogí una carta, me guío por mi intuición. Ya sabes, antes de las lecturas hago la armonización de las cartas. Y escojo una carta como mensaje general de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y de mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Pido a los ángeles que se hagan presentes sus mensajes a través de las cartas. Y escojo la carta que yo siento que es la carta adecuada. Y para finalizar, voy a utilizar la carta de sanación con ángeles, también de Learning Virtue. Esas cartas me gustan mucho porque son muy sencillas, es una sola palabra, pero son sumamente poderosas. Y creo que fue el primer set de cartas, de hecho, que hizo Learning Virtue. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación. La Virgen María nos dice para comienzos de esta semana, marriage. Miren, esta carta del matrimonio ha salido seguido, yo creo que de hecho salió también para el 14 de febrero. Y para mí simboliza más que el matrimonio como tal, la unión. Que debemos de unirnos como humanidad. Y bueno, si ves todos los sucesos que está habiendo mundialmente y localmente, pues yo creo que ya es tiempo de que nos lleguemos a unificar. Y dice lo siguiente. Yo hago, yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo mismo, conmigo misma y con mi pareja. Y yo diría, y con los demás todavía, ¿no? Con todos los seres que nos rodean. Es uno de los cinco principios de la felicidad de Reiki, que dice solo por hoy, convivo en armonía con todos los seres que me rodean, ¿no? Entonces, bueno, esta es la carta. Y para el día lunes, la carta dice, poder. Es el arcángel Miguel y dice lo siguiente. En ti está el poder, tú puedes. Gracias, arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Y bueno, el poder significa, no desde un punto de vista soberbio, ¿no? De que yo tengo el poder y ahora todos van a hacer lo que yo quiera y esto va a ser una dictadura y demás, ¿no? Sino más bien nos están recordando que tenemos el poder, que podemos, ¿no? Podemos hacer cambios. Somos seres poderosos, ¿no? Podemos co-crear nuestra propia realidad y esto nos los afirma Miguel, que es el arcángel de la protección, de la fe, este, de la fortaleza. Muy bien. Para, esto fue por el lunes y martes, miércoles y jueves. Creo que es el, sí, el miércoles es el día primero de marzo y es miércoles de ceniza. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice, ángel guardián. Y dice lo siguiente, arcángel Raguel, que es el arcángel de la amistad. Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel guardián. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Y bueno, hay muchas, este, muchas teorías de cuántos ángeles guardianes tenemos. La gente me ha llegado a preguntar. Hay personas que manejan que tenemos dos ángeles de la guarda, otros que tenemos más. Yo soy de la idea de que nada más tenemos uno, pero este nos ha sido dado, este, con mucho amor. Y nos acompaña durante toda nuestra existencia, si permites la idea, de que no solo hay una vida, sino de que reencarnamos y hay muchas vidas. A mi parecer, este ángel guardián nos acompaña durante toda nuestra existencia, durante todas nuestras vidas. Y por lo mismo es el ángel que mejor nos conoce. Conoce nuestra esencia y como alma sabe las experiencias que hemos vivido en el pasado y en vidas pasadas. Cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestros compromisos, promesas, misiones de vida y demás. Y este, y cómo somos, aparte, como persona en esta vida, ¿no? Con nuestra personalidad, nuestro carácter y demás. Entonces, bueno, es el ángel que mejor nos conoce. Y hay muchas veces que la gente, pues, no sabe, este, qué virtudes tiene que arcángel o algo de ángeles. Y no importa, la única condición que nos ponen es invocarlos. Y desde el corazón, ¿no? Entonces, bueno, invoca a tu ángel guardián para que te ayude, te proteja, te apoye y este siga continuamente contigo y te facilite escuchar los mensajes angelicales. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice ciclos. En esta carta me está cediendo muy, muy seguido. Es el arcángel Jeremiel, a quien de corazón y de cariño le digo el arcángel contador. Y dice lo siguiente, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y a abrir nuevos. Así se ve la carta. Y bueno, el aceptar de que la vida está hecha de ciclos es parte de nuestro crecimiento. Y tiene que ver también con el desapego, el soltar, ¿no? Muchas veces nos aferramos, nos aferramos a una relación de pareja, a una situación. Estamos cómodos en nuestra zona de confort, no queremos salir de ella, no queremos tener un crecimiento espiritual. Entonces, bueno, nos cuesta trabajo soltar y salirnos de la zona de confort y crecer espiritualmente. Pero es parte de la vida. Igual si lo ves políticamente, ¿no? Con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es un ciclo, es un periodo de cuatro años y es una depuración. Y cual sea tu visión política o lo que quieras, este, hay algo de positivo dentro de lo negativo. Siempre, ¿no? Igual en este caso. Muchos gobiernos ahorita se están dando cuenta de que habían descuidado ciertas visiones, ciertos puntos de vista que se tienen que tomar en cuenta, gente que, pues, la verdad, habían sido tratados injustamente y demás. Entonces, bueno, para mí, un político como Donald Trump es un político que está moviendo las estructuras, pero desde su base, ¿no? Lo conocido, lo que, pues, nos pensamos, nos funcionaba muy bien por 20, 30 años o X cantidad de tiempo. Y ahorita, de repente, mueve todas las estructuras y se mueven todas las demás estructuras al estar moviendo la suya. Y, bueno, todo el mundo empieza a temblar, ¿no? Porque se está moviendo la estructura y empieza a temer. Pero algo de positivo tiene. Y por más negativo que aparente ser algo positivo tiene, ¿sí? Entonces, bueno, soltemos, dejemos que las cosas fluyan. Y manté tu fe en alto. Igual, lo he comentado muchas veces, no te dejes influenciar negativamente por las noticias externas. Podemos crear nuestro mundo bello, propio. Y eso no significa que ignores lo que está pasando exteriormente. Simplemente permite que pase, no te enganches, es la palabra que estaba buscando hace rato, no te enganches con la situación, no dejes que esa situación externa te baje el ánimo, te deprima, te haga sentir mal. Para toda la gente que ve estos videos también en Estados Unidos, suelta el miedo, no tengas miedo, todo está bien. Y todo se va a dar como debe de ser, ¿no? Siento mucho que, bueno, un político, ahora sí, pues estoy metiendo cosas políticas en el video que en realidad no me gusta hacerlo, pero bueno, desde mi punto de vista compasivo, a todos los compatriotas y latinos que están en Estados Unidos y han sido deportados, siento que sí es terrible de que haya rasgado a familias y destrozado familias y el padre y la madre están en sus países de origen y los hijos que son estadounidenses estén en Estados Unidos. Y bueno, es desgarrador esto, ¿no? Pero recuerda, siempre hay algo positivo dentro de toda la situación, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces mantén tu fe en alto y no dejes que esta situación o la situación que fuera, te jale a una energía negativa o baja, ¿ok? Y como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo, muchas felicidades y bendiciones, la carta dice celebración. Y bueno, es tiempo de celebrar la vida, ¿no? Y mira, si tienes la capacidad de ver este video, es lo que también he comentado muchas veces, pues te va mucho mejor que a muchos seres humanos, ¿no? Este, a mí a veces sí me jala o me deprima, aunque digo que trata de que no pase. Cuando leo de que, bueno, amenaza en el sur de, híjole, ya no me acuerdo qué país africano, Sudán y creo de Libia, amenaza no sé cuántos millones de niños que puedan morir de inhalición, ¿no? De hambre. Este, y situaciones semejantes, se me hacen bárbaras, que haya tantos millones de seres humanos que no tienen las necesidades básicas para sobrevivir siquiera, ¿no? He comentado en otros videos de que, bueno, hay 60 millones de personas que están huyendo de una situación de guerra o de pobreza o demás. Entonces, bueno, imagínate, si juntas esos más, no sé, otros 20, 30 millones de personas que tienen hambre, pues todavía son 100 millones de personas. Imagínate, es la cantidad de todo un país de México, creo que tiene 120 millones de habitantes. Entonces, bueno, es increíble que haya tantos millones de personas, tantas almas en desgracia y que como seres humanos permitamos esto, ¿no? Entonces, bueno, por eso justamente la carta de la unión, de ellos tiempo de unirnos como hermanos, ¿no? De aprender de esto. De hecho, me viene ahorita un poquito a la mente. La semana pasada hubo la noticia, ¿no? De que descubrieron siete planetas que podrían ser habitados o podría haber vida en ellos y están a 40 años luz y que la NASA y, bueno, salió en todos los medios internacionales, locales y gran festejo. Y no entiendo a veces a la humanidad, ¿no? Yo ahí subí a Facebook un comentario como diciendo, bueno, ¿por qué no aprendemos a respetar y a cuidar el planeta que tenemos actualmente antes de estar pensando en otros planetas? Aparte, bueno, 40 años luz, pues nunca lo vamos a llegar a conocer porque no podemos viajar a esa velocidad. Entonces, y saber que hubiera vida en esos planetas igual de aquí a que tal vez mandaron un mensaje y llegara aquí, pues ya ni siquiera existen, ¿no? Pero así somos como seres humanos como dispersos, ¿no? Ya estamos pensando, wow, qué maravilloso podría ser esta la posibilidad. Y aquí tenemos vida y tenemos tanta vida que no cuidamos ni nuestra biosfera ni nuestra, todos los animales, fauna y flora que tenemos, hay tantas especies que ni siquiera conocemos y las que conocemos están algunas o muchas a modos de ser extintas. Entonces, bueno, a veces me sorprende, ¿no? Y no solo, bueno, de animales, también de seres humanos, como dije anteriormente. Entonces, bueno, todo esto no es para hacerte sentir mal, nada más para dejarte saber. Al contrario, de que te estás muy bien si tienes que comer, tienes donde vivir, donde hacer tus labores, tus actividades y demás, y te puedes mover relativamente, libremente, te va mucho mejor que la mayoría de los seres humanos. Entonces, bueno, en esa carta de la celebración, volviendo a la carta, celebra la vida, ¿no? Disfruta de la vida. Y la vida realmente es algo tan frágil. Yo tuve una pareja que falleció hace muchos años y fue muy repentino. Y ahí es donde yo me di cuenta, hace 20 años, cuán frágil es la vida, ¿no? De un instante para el otro, deja de estar presente a esa persona en tu vida y en la vida de los demás. Y ya, ¿no? Se terminó, fue el ciclo, ya se le había terminado el ciclo. Claro, me costó mucho trabajo superarlo y personalmente, bla, bla. Pero es parte de la vida. Y cuando le quitamos lo trágico a la situación y toda la paja, todo el drama. Y, bueno, lo hacemos parte de nuestra vida y celebramos, como aquí en México, ¿no? Celebramos la muerte, ¿no? Este, el Día de Muertos y hay hasta una cierta burla e ironía, ¿no? Hacia la muerte. Pero en los países orientales, bueno, realmente es parte de la vida y no es ninguna tragedia, es parte de, ¿no? Y yo hasta a veces me cuestiono porque no celebramos la muerte, ¿no? Como celebramos el nacimiento, aunque te pueda parecer muy fuerte. Pero realmente deberíamos porque es un viaje más, ¿no? Ya terminó su ciclo, ya se graduó, ya terminó, ¿no? Ya hizo la maestría y el doctorado y, bueno, va a pasar a la nueva experiencia de la siguiente etapa. Y qué padre, yo tuve el honor de conocer a esta persona y yo tuve, tengo el honor de despedirla terminando este trayecto, ¿no? Pero, bueno, este, nos cuesta trabajo a veces el soltar y el aceptar que hay ciclos en la vida. Pero si cambias tu punto de vista, si cambias tus pensamientos, vivirás con más facilidad. Y recuerda, un pensamiento simplemente es un pensamiento, este puede ser cambiado. Y si es negativo, cámbialo por uno positivo. Y si no sabes cómo hacerlo, cómo ha salido en otras cartas, pon música, cambia tu estado anímico, ¿no? O hazlo como yo, medita, este, aprende reiki, este, yoga. Hay diferentes disciplinas y diferentes cosas que te pueden ayudar. Pero tú eres un ser poderoso que tiene la capacidad y las virtudes de cambiar su vida para bien. Y todo empieza cambiando ese pensamiento, ¿ok? Bueno, te deseo una muy bella semana, un muy bello comienzo de mes, marzo, el mes de la primavera. Disfruta y, bueno, parlamos en el hemisferio norte, para los que están en el hemisferio sur, pues será otoño. Pero bueno, disfruta de tu vida. Y de eso se trata. Simplemente de gozar, de vivir el momento presente, soltar el pasado y despreocuparnos por el futuro. Te mando un abrazo de luz, con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!